Si fueras tú, sí. Yo sé. Güey, ha sido una guerra esta semana. Gracias. Lo siento. Lo siento. Cristian de la Campa le pide a Verónica Montes que salve a Pablo Montero. Luego de que ayer finalmente quedaran los cuatro nominados que podrían abandonar la casa, siendo precisamente el cantante mexicano junto a Manelik, Machado y de la Campa, hoy se ha desatado la polémica de quién tendría que ser eliminado definitivamente por la actriz peruana. Y es que la decisión está de lo más difícil para Montes, pues esta semana ella es la líder y gestora de dar la primera estocada para salvar a quien ella quiera. Por lo que muchos de los habitantes de la casa no dudaron en persuadirle para que salve a sus favoritos. Pero antes de lanzar el veredicto final, Montes y Cristina tuvieron una noche de confesiones en el jacuzzi que se encuentra en la habitación del líder. Y pues, como sabemos, tanto ella como Gigi son sus amigas dentro del reality. Por su parte, Cristina, con quien tuvo una noche de confesiones el día anterior, le confiesa estar tentada a pedirle que salve a uno de sus amigos. Pero recalca que Gigi le pediría lo mismo pronto, poniendo a Verónica entre la espada y la pared. A estas alturas es claro que cada uno quiere tirar para su molino, para ser salvado por la güerita, quien hasta el momento no daba señales de seguridad, pese a estar conversando con varios de sus compañeros en diferentes partes de la casa. Pero de pronto, una confesión daría un giro inesperado a la historia, pues mientras Pablo y Gigi se encontraban en la alberca, Montes abrazó a su amiga precisamente para consolarla y decirle que pondría a salvo al cantante. Creo que no la voy a salvar. Me voy a echar un bañito, pues. Y voy a preparar un... Hacemos algo, ¿no? Sin embargo, lo sorprendente de todo esto fue que el mismo Cristian de la Campa llamara a Montes para platicar en privado, abriendo su corazón y externando su sentir en torno a las nominaciones que él siempre ha hecho. Pero lo inesperado fue que le sugiriera a su compañera que no lo salvara y que le diera ese beneficio a Pablo Montero. ¡De locos! A mí, en lo personal, me gustaría que saludaras a Pablo. Y la más importante de todas es porque yo no había conectado contigo hasta recientemente a través de Cristina y yo te he nominado varias veces en el pasado. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de notas exclusivas.